Bueno, déjenme que les recuerde la pregunta que les hemos trasladado a todos ustedes. Pueden contestar, ya saben, en los teléfonos, ahora se los recuerdo también. Prefiere usted que haya pacto, pacto PSOE-Podemos, ahí lo hemos abreviado, pacto PSOE-Podemos, más todos los separatistas, más los proletarras, más toda la caterva que lleva incorporada esta gente. O prefiere nuevas elecciones, que prefieren pacto 905-8081-40, que prefieren elecciones, pues voten a través del teléfono 905-8081-41, ahí lo tenemos ya aclarado. Pacto o elecciones, ahí lo tienen. Y déjenme que les recuerde también un libro, un libro que les estamos recomendando, se lo hemos recomendado ya antes del verano y por qué no hacerlo también después. Cuando éramos invencibles, de Jesús Ángel Rojo. Es un libro en el que se recuerdan pasajes de la historia de los que hay determinadas personas que prefieren que nos recordemos. ¿Por qué? A mí no me lo pregunten. Yo esto de la leyenda negra comenzó lanzado por potencias extranjeras para hacernos daño y somos tan idiotas, perdónenme la expresión, que no solamente hicimos caso a las potencias que iban en contra nuestra, sino que lo hemos incorporado como si fuese nuestra propia forma de ver las cosas. Es decir, se oculta que después de la Armada Invencible hubo una contraarmada de los británicos y, oh qué casualidad, salieron pies en polvorosa los que pudieron salir, porque el resto se quedaron sin barcos, se quedaron sin ejército británico y no consiguieron invadir España. Bueno, eso se oculta. ¿Por qué se oculta? A mí no me lo pregunten, de verdad, yo no dejo de repetirlo por todas partes. Un montón de pasajes en los que van a ir viendo que España es lo que es, un país con una preciosa y enorme historia y un país con un presente que, bueno, lo lidiamos como podemos, pero con un futuro impresionante. Jesús Ángel Rojo, el autor, va por la octava edición. Cuando éramos invencibles. Bueno, vamos a ver el tema mítico de las tertulias ya. España suma. Es necesario frenar a esta colección montada por socialistas, podemitas, comunistas, golpistas, separatistas, todo el mejunje que ustedes quieran, solamente les faltaba H. Bildu y ahí estaba para completar este puzzle, este cuadro. Es necesario frenarlo con un España suma. Lo ha defendido Pablo Casado, lo ha defendido Cayetán Álvarez de Toledo, lo está defendiendo, por ejemplo, en el País Vasco Beatriz Fanjul, lo está defendiendo Alejandro Fernández en Cataluña, todos ellos por parte del PP. Esa España suma tiene que contar con otras dos fuerzas. Sería la unión de los constitucionalistas o del centro derecha. Ahora, yo con todos los permisos y con todos los respetos, en estos momentos un partido como el Partido Socialista que pacta con todos esos que les he dicho, yo no puedo considerarlo constitucionalista. Yo no puedo. Es decir, alguien que pacta con esos señores va en contra de la Constitución. Ir en contra de la Constitución no puede ser denominado de constitucionalista. Por tanto, ¿quiénes quedan? Pues quedan tres formaciones. Lo digo por orden directamente de voto. Partido Popular, Ciudadanos y Vox. ¿Qué es lo que han respondido? Vamos a repasar esas declaraciones. Iván Espinos a los Monteros por parte de Vox. Lo de España suma está claro que es una trampa al PP, que necesita una marca nueva. La suya está un poco quemada, yo lo entiendo. Pero nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en un proyecto muy distinto, como acabamos de ver. Nos hemos quedado bastante solos ante el tricentrito de PP, PSOE y Ciudadanos, que se han puesto, como digo, muy nerviosos. Nosotros estamos en otra cosa. Entendemos la política de otra manera. Tenemos unas ideas completamente divergentes. Y creo que hay cada vez más españoles que piensan como nosotros. Y por tanto, por eso digo que afrontaríamos esas nuevas elecciones en caso de producirse con bastante optimismo. Ahora vamos a ver las explicaciones de Ciudadanos que van en la misma línea. Es decir, ha habido un rechazo inicial. Carmen, Víctor, el que queráis. Yo es que no creo, no entiendo por qué se lo toman, digo Vox en este caso, y Ciudadanos, como que vamos a perder nuestra identidad y entonces nosotros somos distintos. Nosotros tenemos una visión distinta. No, si es que aquí de lo que se trata es de hacer una, no se trata de hacer una OPA por absorción, sino que es una fusión para echar a estos tíos, o sea, para que el PSOE, para ERC, para todos los de la pregunta del programa, no estén ahí gobernando, o sea, no gobiernen este país, no destrocen otra vez este país, no sigan destrozando este país. Eso no significa que nadie tenga que perder su identidad. Es que no entiendo por qué. Venga, Víctor, que está en Vox, os doy la palabra a Alfredo. Ya sabes que en las escuelas de negocio has estudiado muchísimo lo de las fusiones, adquisiciones, mergers, y se sabe que el ochenta y tantos por ciento, no lo digo yo, lo dice Harvard, de las fusiones acaban como el rosario y la aurora. Eso para empezar. Tengamos claro que todo suena muy bien en los papeles hasta que te sientas. Pero es un tema ideológico, es un tema de que no estamos de acuerdo con el PP y con Ciudadanos en un montón de cosas. Iván salía en ese momento, cuando salía, salía de que en todo el Parlamento, los únicos 24 que votamos en contra de aumentar el número de comisiones como única excusa que tenían es para colocar aún más diputados de PP y de Ciudadanos. No sabes cómo nos abuchearon. Nosotros, con esa gente, no tenemos las mismas ideas, no tenemos un montón de ideas. Es una falsedad repetida hasta la extenuidad de que piensan lo mismo, de que son derechas. No, no, mira, por esa simplificación no pensamos lo mismo sobre los vientres de alquiler que piensa Ciudadanos. No pensamos lo mismo sobre el foralismo que piensa el PP. Pero que aquí no se está hablando de vientres de alquiler. No, estamos hablando de hacer política juntos. No, no, no. Se está yendo a, bueno, vamos a juntarnos y ya veremos de nuevo lo de coalición y lo que surja. Oye, pero vamos a ver, Andalucía, Andalucía y Madrid. Andalucía y Madrid, Andalucía, donde nosotros, gracias a estar fuera y hacer presión desde nuestras ideas y no estar aliados a ellos, ¿qué nos decían en vísperas de las andaluzas? Y soy testigo directo habiendo sido uno de los coordinadores de la campaña de las andaluzas. Pero habéis podido llegar a un acuerdo. ¿Qué nos llamaba? No, no, hemos alcanzado acuerdos después y yéndonos a la oposición. Y en Madrid, firmando acuerdos, incumpliéndolos el PP y teniéndonos que ir a la oposición en Madrid Capital o en Madrid Comunidad Autónoma. Y somos el primero de la oposición. Ahí es donde podemos funcionar. Y luego, hay una falsedad matemática. Y que Cayetana, que es una persona culta e inteligente, pero debe ser de letras. Es que no es cierto matemáticamente, al menos en lo que corresponde al Congreso, que es donde se deciden las grandes cosas, que eso tenga un impacto realmente superior en resultados. No es cierto. Vox, a quien le ha quitado un montón de escaños que ya tenía en las anteriores, por el término quitar, ha sido a Podemos. Vamos a ver la respuesta de la palabra, Asís, la respuesta de Carlos Carrizosa. Es decir, la postura de Ciudadanos. Atención. Yo no contemplo, como miembro de Ciudadanos, el que entremos en políticas de pactos o coaliciones con carácter general. La fórmula ya es un poco rara. Yo, como miembro de Ciudadanos, no contemplo. Usted es un portavoz de Ciudadanos. Dígalo claro. Van o no van. Yo no contemplo, como miembro de Ciudadanos, ni como vecino de la ciudad de tal, no sé. Pero bueno, la cuestión es que no van. Que España suma, convenga o no, tiene que ser en función de qué. Entiendo yo que en función de que triunfen y se implementen, se desarrollen determinadas medidas, llamémosle así, me perdonáis, liberales y conservadoras. ¿Qué quiere decir esto? Si España suma, es una herramienta o puede ser una herramienta buena para contribuir a que se preserven las libertades individuales, la economía de mercado y la idea nacional de España y la integridad de España y la libertad de los españoles, en fin, para hablar en su idioma, etc. Entonces, ¿va a ser un instrumento hábil? Yo tengo mis dudas. Yo lo que tengo claro es que la estrategia del PP como tal es favorable para el PP. Quiero decir que, obviamente, quien propone de alguna manera una acción conjunta contra el enemigo, entre comillas, común, pues tiene ciertos réditos. Y yo creo, y no suelo ser yo ecléctico, yo creo que en conjunto fusionarse una España suma, o sea, quiero decir, unirse, una coalición preelectoral no significa, por supuesto, hay personas de ciudadanos, hay votantes de ciudadanos que nunca votarán al PP, pero no ya por un tema personal, sino porque verdaderamente sus ideas son socialistas. Me dirá alguien, bueno, y Montoro también es socialista, bueno, sí, pero aparentemente son los votantes del PP que son los más pacientes del mundo, aparentemente lo han superado. Yo creo que abiertamente Cayetano, antes la citabas, Víctor, en algún momento dijo, en claras referencias, si no expresa a Vox, que bueno, pues que es una situación que había que recomponer, porque había que recomponer unos partidos, un gran partido de centro-derecha. Que eso sea así o no, y que muchos pensamos, digamos, que las propuestas de Vox son propuestas que debería, en gran parte, poder asumir o haber asumido el Partido Popular, yo lo pienso. Pero lo que sí creo, independientemente de la solución nacional, es que hay determinados lugares de España en los que la colaboración, seguramente preelectoral, de Vox, Partido Popular y Ciudadanos debería darse. Lo que pasa es que ahí Vox es una especie de paria odiado por los todos. Se ha visto en Navarra, en Navarra ha funcionado. Mira, ahora tú lo has dicho, Asís, yo creo que lo primero que es fundamental es cambiar la ley DOM para, evidentemente, no dejar de que los grandes sean los beneficiados, sino que todos sean en igualdad de condiciones. Yo creo que para eso tienes que llegar a la gobernabilidad. No, no, ya lo tengo claro. Y a una gobernabilidad muy amplia. Pero mira, otro día hablaba con un catedrático que habló con los que hicieron en primera instancia la ley DOM para la Constitución y me decía que es que la ley DOM se hizo como una cosa provisional para salir del apuro de esa primera elección y luego después se iba a cambiar y nunca se cambió. Es decir, lo tiene el hombre claro que había que cambiarla porque fue la primera ley que se hizo para salir del apuro en esas primeras elecciones. Pero voy a lo que voy. Eso es el PSOE-UCD. Claro, pero voy a lo que voy. España suma. Todo lo que se suma en contra de esta gente yo creo que es bueno. Pero fijaros, simplemente un dato. En el Senado hay un millón de votos más entre PP, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox más que el PSOE. Y sin embargo tiene mayoría absoluta del PSOE. Por tanto, a lo mejor el Senado sí que es la cámara adecuada para hacer este empuje. O luego, como ha dicho Asís, buscar fórmulas para llegar a un acuerdo. No lo sé. Yo no soy político y por tanto no tengo ni idea ni soy una lista en ese sentido de qué hacer. Pero desde luego sí que hay que hacer algo porque no puede ser que teniendo los votos que ha tenido Vox saque los diputados que ha tenido y teniendo los votos que ha tenido otro partido saque dos veces más que Vox. Algo está mal. Algo está muy mal. Y me hace mucha gracia que la oposición, el señor Sánchez o el señor Rivera, vamos a cambiar la ley cuando lleguemos al gobierno. No vamos a cambiar la ley de ONG para... Y nunca se acuerdan después de que hay que hacerla. Rivera quería un cambio y ese cambio era meterlo de tal manera que le sacase a él de la situación en la que estaba y le privilegiase. Esa es la historia. Pero Víctor, yo... O sea, Sánchez quiere ahora cambiar el artículo de la Constitución, el noveno, para que él sea presidente. Yo te doy la palabra ahora, pero vamos a ver, yo dándote la razón en gran parte de los argumentos que tú has dado. Esto beneficia al Partido Popular, evidentemente. Es la fuerza hegemónica, va a colocar más, por lo tanto va a tener la locomotora de ese tren llamado España Suma en caso... Bueno, la he hecho así, espero. Sí, bueno, así, vamos, pero así. No, no, me refería a la estrategia, a la propia imagen, el proponer España Suma ya les da rédito. Exacto, no, pero sí, vamos a ver, ¿quién gana en un tren? Pues lógicamente el que lleva la locomotora. ¿Quién llevaría la locomotora? La fuerza hegemónica. Pero claro, también es verdad que es la fuerza hegemónica porque así ha sido elegido por los votantes, ¿no? Dos, le ayuda ese proyecto España Suma a aglutinar una derecha que desde mi punto de vista nunca se debería haber fragmentado y se fragmenta por un señor llamado Mariano Rajoy que manda directamente a su casa a liberales y conservadores después de ponerse además a hacer un tipo de política horrorosa con un socialista subiéndonos los impuestos llamado Cristóbal Montoro, con una política totalmente nefasta y blandiblu y totalmente light con los separatistas, con el incumplimiento de las normas en Cataluña, en Baleares, en País Vasco, en Navarra, por supuestísimo que sí, podríamos seguir así toda la tarde. Pero, dicho todo eso, yo sí que tengo la sensación de que hay proyectos que están por encima de otras cuestiones y yo entiendo perfectamente lo que dices, Víctor. Por supuesto que vosotros no tenéis los mismos puntos de vista en determinadas cosas que el Partido Popular, si no, no seríais otro partido. Por supuesto que tenéis puntos de vista muy distintos de Ciudadanos y el Partido Popular vuestro y el Partido Popular de Ciudadanos, pero yo sí estoy con Carmen en una cuestión. Es decir, en estos momentos la gobernabilidad, por desgracia, que vamos a tener que tener, en caso de que tengamos algo de gobernabilidad constitucionalista, va a ser una gobernabilidad que se va a tener que limitar a evitar una fragmentación de España, evitar que siga ocurriendo que en determinados rincones acabamos de contar el caso de unos señores que ponen el himno de España desde el balcón de un hotel y entra la policía a tomarles la afiliación, a requisarles los bafles por poner el himno de España, a que los chavales no puedan estudiar en la lengua materna en Cataluña, a que las familias sean marcadas en sus comercios, en sus tiendas, a que no puedas ser guardia civil en Navarra, a que no puedas pasearte libremente por muchas de las localidades del País Vasco. Es decir, por desgracia, esa gobernabilidad que va a tener que venir, yo tengo la sensación de que va a poder entrar, por lo menos en los próximos cuatro años, en pocos detalles. Tendrá que entrar en, esto es un Estado de Derecho, la ley se impone en todos los rincones de España, tenemos que controlar determinadas situaciones de ilegalidad en todas partes, me refiero a ocupas, a manteros, me refiero a inmigración ilegal que puede generar unos problemas de criminalidad potentes, tenemos que evitar un saqueo de las familias, tenemos que evitar un deterioro de la Constitución. Yo tengo la sensación de que no se va a ir mucho más allá, y a mí me costaría pensar que en eso, las tres formaciones de centro derecha, no sois capaces de poneros de acuerdo, me costaría pensarlo, de verdad. Tú imagínate, llega un autobús, se abre la puerta y se asoma este chico con barba nueva, Pablo Casado, y se dice, venid, que vamos a pasarlo muy bien, y tú dices, bueno, pues no suena mal, es un autobús, parece que hay una fiesta, y dentro ves a Cayetana, a Alonso, a Maroto y a Feijó. Así de primeras, dices, bueno, Cayetana, sí, me puede llevar muy bien, ha dicho determinadas cosas de mí, pero mira, total, vamos, una fiesta, vamos a perdonar. Vemos a Alonso diciendo el tema diferencial vasco, lo distinto que es el país vasco, tal. Ves a Maroto diciendo barbaridades, ves a Feijó implantando el gallego por obligación, y algunos conocemos muy bien. Todo el país vasco, el número de diputados que ha aportado es... Pero termino, termino, dices, no, no, bien, vale, 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 no, no, pero Feijó, Feijó, el mayor ejemplo de cómo el PP en Galicia se ha convertido en el PNV, y de repente esta gente, y les ves que se están peleando, y ves que están, entre ellos son incapaces de salir a la puerta, y dicen, bueno, pero me invitáis, y dicen, uno, no, que no podéis venir, otro, no, fachas, a ver, pero primero, no nos han invitado, es que esta premisa esencial no se ha producido, lo que se ha producido es como en su día, con España Ciudadana, de Ciudadanos, que no, la sociedad civil, Marcos de Quinto, no, no, y al final eran ellos, y un día, inocentes de nosotros, algunos fuimos a un evento de España Ciudadana, y no nos dejaron entrar. Pero Víctor, ¿estarás de acuerdo conmigo? No, esto es abierto a la sociedad civil. Ah, pues yo soy de la sociedad civil. Víctor, ¿estarás de acuerdo? No, pues a mí no me han dejado entrar en un evento de sociedad civil de España Ciudadana, de Ciudadanos. Víctor, ¿estarás de acuerdo? Luego, estos mismos han hecho los coorden sanitarios. Pero ¿estarás de acuerdo conmigo en que si no se han invitado, tampoco entiendo las declaraciones de Iván Espinosa saliendo a decir yo no quiero estar? No, pero no dijo eso, dijo lo de a pregunta de ustedes en la hipótesis de que hubiera, y fue yo, yo estaba además de este lado de la Cámara en esas declaraciones, ¿te puedo asegurar que soy técnico? Pero te quiero decir... Pero ¿es consciente de que puede pasar que la derecha no gobierne en un montón de años? Bueno... Pero muchos. A lo mejor... Víctor, vamos a hacer las sumas o las sumas? A ver, las responsabilidades de cada uno son las suyas. A ver, repito, llamar derecha a Ciudadanos con algunas de sus ideas, con su socialdemocracia, en algunos casos light y en algunos casos heavy. Bueno, el centro de derecha. El Partido Popular con su socialdemocracia, en algunos light y en algunos casos muy heavy. Es que recordemos de lo que estamos hablando, de dónde hemos venido. ¿Vas a sacar ahora otra vez a Rajoy y a Montoro? ¿Pero cuánto van a vivir estos hombres? No, es que nadie les ha descalificado. Es que no están en la política ya. En el Congreso del PP son héroes. No, no están, pero son los héroes del partido. Voy a contar una interioridad que no se conoce. En determinado foro se discutió la posibilidad de hacerle presidente de honor del Partido Popular a Mariano Rajoy. No llegó ni a propuesta oficial. No, que no. Porque le indicaron de forma así, muy tenue, para, para. Y no ha llegado ni siquiera a formalizarse la propuesta. Y Montoro está presente. Yo te voy a dar un argumento, me quito mi gorra de Vox y me pongo mi gorra de anterior profesor de esto, de la cosa de campañas políticas y de comunicación. Montar una estrategia frentista es darles el mismo argumento de movilización que tuvieron en las anteriores elecciones. En estas elecciones están en una desmovilización medible, tangible, evidente, de la izquierda. La izquierda se está desmovilizando a cada paso. Darles una excusa de movilización de que vienen las derechas es tácticamente, ya no te digo estratégicamente, no te discuto. Eso dos veces no funciona el mismo argumento. El mero hecho de anunciarlo tan torpemente el Partido Popular es que era destrozado. Esto se tendría que haber hecho más callado, más abierto y haber hecho, no haber actuado comunicando. Ya hemos reservado la marca. Una cuestión por intentar avanzar de... ¿Me entiendes? Estas cosas se hacen mejor. Lo que digo es, no discutiendo la hipótesis general, yo me voy a la ejecución y la ejecución está mal hecha. Han matado el proyecto por hacerlo mal, por disensiones internas y por la ejecución. No anuncies una cosa antes de tiempo. Pero una cuestión, Víctor. Tú ponías la metáfora de se abren las puertas de ese autobús y aparece Pablo Casado. O sea, el problema de las elecciones, el problema entre comillas, es que la gobernabilidad tiene que ocuparla a alguien. Por tanto, se abren esas puertas y el problema es que alguien tiene que salir. Entonces, se abren esas puertas y sale Pablo Casado. ¿Vale? Siguiente opción. No hay problema. Se abren esas puertas y sale Pedro Sánchez. Y el siguiente que sale es Pablo Iglesias. Y el siguiente que sale es Gabriel Rufián. Y el siguiente que sale es Aitor Esteban. Y el siguiente que sale es Soteri. Y el siguiente que sale puede ser incluso alguno de los sucesores de Puigdemont, es decir, el señor Quintora. Oye, que es que alguno ya los ha metido. Es que Ciudadanos los ha metido en el autobús. Es que Ciudadanos no ha tenido problema de coaligarse con el PSOE en un montón de sitios. Ya, pero Víctor, déjame que cierre el argumento. Es que de ese autobús tiene que salir alguien. Porque alguien va a tener que mandar en España. Alguien va a tener que gobernar. Alguien se va a tener que sentar en la Moncloa. Yo, sinceramente, entre que se abra y salgáis vosotros, y salga Albert Rivera, y salga Pablo Casado, o tener que presenciar que sale Pedro Sánchez, que sale Podemos, que sale EH Bildu, que sale Esquerra. Es que me produce espalm. Pero yo creo que cada vez más estamos en una situación cada vez más parecida a la previa que estábamos de las Andaluzas. No hay manera... Donde hay una manera, donde nosotros éramos enormemente antipáticos, donde fuimos el objeto de todos los ataques, el objeto de todas las descalificaciones, de todo el espectro. Y al final nosotros decíamos, si nosotros entramos con fuerza, si vosotros hacéis los deberes y no os derrumbáis y no os sale más porquería de la que ya les venía saliendo, es posible que tengamos una alternativa. Yo lo único que digo es que, y además las matemáticas de la puñetera ley de ONG, como funciona ahora, siguen siendo las mismas. Es que no, es que es una falsedad matemática que la unión de estos tres partidos genere más diputados. Es una falsedad matemática. Y lo demuestro con un extra en cualquier momento. O sea, los que estamos aquí en la mesa nunca jamás hemos formado parte de ninguna corte de linchamiento a Vox, sino todo lo contrario. No, 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 simplemente por hilar ese razonamiento. Todo lo contrario. De hecho hemos defendido activamente, yo creo que todos los que estamos aquí, que ese pacto tenía que existir porque, de hecho, una de las partes de la verdadera estrategia del Partido Socialista fue aislar al Partido Popular generándole un cordón sanitario que le impidiese poder pactar con nadie. Esa estrategia, trazada por Posulio Rodríguez Zapatero, funciona haciendo tan radicales a los nacionalistas que saltan todos a separatistas y ese separatismo solamente es capaz de contentarlo un Partido Socialista traidor a la Constitución de España. Esa es la triste historia que llevamos padeciendo en España. Aparece Ciudadanos, aparece Vox, a mí me despierta mucha más simpatía Vox que Ciudadanos, lo sabes perfectamente, pero son los dos necesarios. Bueno, pues si se puede pactar, pues bienvenido sea. No habría manera de que, y estoy de acuerdo en una cuestión que tú estás diciendo, vamos a ver, posiblemente el España suma, no suma en todo, pero no habría manera de calcular las 23, 24 circunscripciones en las que sí se ha visto que en las últimas elecciones del 28A se ha perdido voto. No habría posibilidad de, en vez de decir España suma no, de entrada y directamente por portazo, de decir, vamos a sentarnos y en las 23, 24 circunscripciones ir viendo los votos que se han quedado perdidos y decir, no vamos a hacer un pacto general, pero sí pactos puntuales en Vizcaya, que se han perdido, me parece que tuvisteis 12.000 o 15.000, que han ido literalmente a nada. Los 25.000 de Ciudadanos exactamente igual, los 49.000 me parece que fueron del Partido Popular exactamente igual, pero es que si se hubiesen unido, se hubiesen quedado a 12.000, a 13.000 de tener el escaño. No hay manera de poder hacerlo en esas 23, 24 zonas. Con una secuencia lógica que tiene que ser que alguien se ponga a construirlo, y ese alguien tiene que ser Pablo Casado, dado que evidentemente los números son los suyos, y tiene que hacer un primer acto de convencimiento, que sea Ciudadanos. Porque nosotros ya la experiencia que nos ha dado estos últimos dos, es que parece mentira, es que no estamos ni un año en estas negociaciones, ya sabemos cómo funciona esto, ya sabemos que estamos reunidos con ellos con esta misma buena voluntad. Es que hemos aprendido mucho en este tiempo de cómo funcionan algunos de estos elementos, de estar nosotros sentados con esta misma buena voluntad en Murcia. Estábamos sentados en una mesa después de habernos llamado de nuevo, descalificaciones, no sé qué tal, y estar sentados con ellos en la mesa, en este tipo de negociaciones, y que de repente salga Girauta y diga, no, están tomándoos un café, un poquito de respeto. Y no es una cuestión de que nosotros, nosotros ya tenemos la piel lo bastante gruesa, para que no sea una cuestión de, es que me han faltado el respeto, que no es una cuestión de falta de respeto, es una cuestión de que no se quiere, de que no se quiere, de que tres no se ponen de acuerdo si Ciudadanos no quiere, por ejemplo. Entonces, Pablo Casado lo que tiene que empezar es ganarse a Ciudadanos, es que sería lo esencial. Es más, matemáticamente funcionaría, te lo digo yo, funcionaría mucho mejor un acuerdo más centrado y casi izquierdista, eso sí que se estaría comiendo un territorio, una piscina enorme de votos, en esa campana de Gauss, que es en realidad el voto en España, ahí estarían robándole muchos más votos al PSOE que volver a repetir las mismas elecciones. No, 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 y lo digo, y tiene un efecto positivo para Vox, pero un efecto positivo para el conjunto, que es el que se produjo, ese pequeño, o sea, un ligero desplazamiento al rojo, vamos a decirlo, de Ciudadanos, que yo desconozco por qué no lo están haciendo, desconozco por qué se cierran, están cerrándose ese lado cuando es, a ver, después de las andaluzas, después de las últimas, nosotros les hemos pegado el empujón a la mayor piscina de votos que existe, más voto progresista, donde ellos se sienten cómodos. No, no, es que vamos a ver, si es que Rivera... ¿No quieren cazar en esa piscina de votos? ¿Por qué? ¿Dónde nacieron? No, porque Rivera quiere ser el líder de la derecha, ya lo ha dicho 30 veces. Pero Rivera quiere ser de todo, es que Rivera quiere ser y presidente de gobierno. No, pero se ha dado cuenta de que ahí ya, en el rojerío y en la izquierda, lo tiene un poco más difícil, entonces ha decidido, a la vista del batacazo del PP, de la corrupción y de todo el daño que le han hecho los que han estado antes, ha dicho, pues yo me voy a liderar la derecha, y ahora resulta que en el peor momento del PP no ha conseguido ni siquiera darle el sorpaso, y sigue empeñado en a ver si en estas ya... Entonces, cuando en estas ya vea que tampoco, pues ya no sé para dónde tirará. Pues no lo sé, pero ya hay incluso encuestas, la de simple lógica, los que más acertaron antes de las generales, que empiezan a ver que estamos nosotros, porcentualmente, acercándonos, casi podríamos empezar a hablar del sorpaso a ciudadanos, en algunos puntos, o sea, cuidado, que es que esto está, la situación está muy fluida, y hemos quedado retratados todos en lo que defendemos y lo que hacemos con lo que defendemos, y estos seis o siete meses para ciudadanos han sido absolutamente atípicos, pero porque nadie sabe, yo no he logrado que alguien de ciudadanos me explique qué puñetas están haciendo, cuál es tu estrategia, no es no a un lado, no es no al otro, ¿hacia dónde vais? Entonces, eso va a provocar un derrumbe, pero repito, me preguntabas, no soy yo de escaparme de cuestiones, repito, matemáticamente no funciona de forma tan, es esto, es que vamos a fusionar IBM y no sé quién, y duplicas la facturación, no, no duplicas la facturación, porque las cosas, uno más uno, no siempre son dos. No siempre son dos, pero Víctor, en el 28A es verdad que están identificadas 24 circunscripciones en las que ha habido voto que no ha servido, voto que se ha tirado por parte de las transformaciones por estar partido. Y podrías incluso hablar, incluso podrías hablar de cómo en otras muchas circunscripciones, que no son las 24, pero en otras 15 o 16, que yo tengo calculado, por ejemplo, en las que a lo mejor el PP se han perdido, se han desgastado votos del PP por exceso, porque una vez he conseguido el primero o segundo escaño, el tercero o el segundo o el tercero, todos esos votos podían haber caído en esa bolsa, por supuesto, hay muchas combinaciones, España es un país complicado, pero a lo que voy, lo que tiene que hacer, primero que está ya mal hecho, está ya mal hecho, hola, buenos días, imagínate que tú haces un anuncio mañana y yo digo que Distrito TV se fusiona con otras dos televisiones, porque me apetece mucho, ¿cómo van a reaccionar el mercado a eso? Pues automáticamente ya se han producido los efectos de esa hipótesis no ejecutiva. Yo sinceramente creo que el problema aquí, fíjate, yo estoy convencido... El problema es Ciudadanos. Totalmente, o sea, con todo lo que tú nos estás diciendo, yo estoy convencido de que si da el ok Ciudadanos, al final vosotros entraríais por lo menos a hablarlo, estoy absolutamente convencido. Y el problema aquí es un partido que ha demostrado desde el 26M que no es que os trate mal, no es que os insulta, o sea, no podéis entrar, no podéis tener el peso representativo, algo prorrateado que os corresponde por el voto que habéis tenido. No me pienso sacar una foto con vosotros, no me pienso sentar a un café. Si me siento un coapé a un café, salgo dejando claro ante los medios de comunicación que no he escupido el café de puro milagro. Así es muy complicado. De hecho, la propia estrategia del Partido Popular, y eso lo sé porque sí que se ha debatido, el hacer una invitación simultánea a los dos. No se hizo porque en el momento en el que Ciudadanos supiese que había una invitación a Vox, tenía la disculpa perfecta para decir, yo no voy, yo no voy, va a la extrema derecha, va a la extrema derecha. Pero por eso no te miento cuando yo te digo que no se nos ha invitado al acto o al proyecto, porque están en esa... A ver, yo creo que Pablo Casado tiene que aprender a domar a Ciudadanos, y el PP no ha aprendido todavía a domar a sus ciudadanos. Si es domable. Ya, si es domable o si es sostenible. Pero un momento, ahora si hay elecciones el 10 de noviembre, y Ciudadanos vuelve a quedar muy por debajo, y como dicen las ciudadanas, si hacemos caso un poco a la media de lo que son las encuestas, quitando el CIS y todo eso, el partido que más va a sufrir va a ser Ciudadanos, cuando Rivera se dé cuenta otra vez de que no tiene nada que hacer con Pablo Casado o con el PP, que es lo que es su padre, entonces... Otra vez a la izquierda. ¿A dónde va a ir? ¿Otra vez a la izquierda? Bueno, es que se van a... Había un gráfico muy entretenido de los cambios de autoposicionamiento ideológico de Ciudadanos, que era una S continuada. A ver, tú no puedes... O sea, no puede ser un comodín permanente y no servir luego, que es lo importante. Yo creo que hay una parte de utilidad... ¿Pero cuántas veces va a hacer eso? No servir para lo que sirve esa centralidad eternamente, que es... Oiga, descafeí... A ver si logra usted descafeinar un poco al PSOE. Eso hubiera sido... ¿Por qué Ciudadanos no ha ofrecido sus votos a Pablo? Porque quiere ser el líder de la derecha. Porque quiere ser el sustituto de Pablo Casado. Claro, entonces va a intentarlo otra vez, y entonces el problema es, cuando lo intentes otra vez y otra vez fracases, ¿qué vas a hacer otra vez? ¿Ahora otra vez vas a ser de izquierdas? Pero Albert ya ha llevado bastante en política para ya saber lo que quiere ser de mayor. Y ya saber... Ya llega un punto ya cuando llevas un tiempo en tu carrera profesional, cuando ya sabes a dónde no vas a llegar, y no puede pretender ser Macron. No puede pretender ser Macron. Ya no puede ser Macron. Otra cosa es que también esté todo el rato escuchando a Macron, que le dice, no, no, que sí puedes, o vas a poder hacerlo. Pero repito, yo creo que la clave está en que, a, no se ha producido esa invitación, no tenía ni siquiera formal, ya no informal siquiera. Es que esto de los innombrables, de verdad, y no es una cuestión de que nos estén faltando al respeto, es una cuestión práctica de, oye, dos no se reúnen si no hay una conversación para reunirse. Yo creo que la razón en que la creación o la participación en espacios comunes, en ideas comunes, en proyectos comunes, del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, sería muy buena. No sé a qué llevaría, pero sería muy buena. En este sentido, determinados proyectos, sobre todo en relación, pues eso, a la libertad individual y a la integridad nacional y a oponerse a los nacionalismos, sería bueno que la gente viera juntos, esto yo lo digo así, a líderes del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. ¿Repetir Colón? Pues claro que sí, pero si es que veinte veces, cuántas veces hay que ir. Pero ¿qué pasa en Colón? ¿Qué pasa en Colón? Yo te cuento lo que pasó en Colón. De nuevo llega Albert Rivera, evita el contacto físico con los demás, se acuerda una subida al estrado y hacen los muchachos de Ciudadanos, se suben todos allí, lo vivisteis varios de vosotros en directo. Yo estaba arriba y fue patético la ruptura del protocolo. Nosotros teníamos ordenada por parte del protocolo que hacíamos el manifiesto, las tres personas que estábamos, Albert Castillón, María Claver y yo, leíamos el manifiesto, un manifiesto pactado por las tres formaciones. El siguiente paso tenía que haber sido, y se incumplió por parte de Ciudadanos, la subida de los presidentes de cada formación. Subía Albert Rivera, subía Santiago Abascal, subían de más partidos, porque había allí más formaciones. Estaba UPyD, estaba Esparza, efectivamente. Es decir, tenía que subir, efectivamente, también estaba UPyD. Cristiano, estaba. Exacto, Cristiano Brown. Cristiano Brown, es decir, subían ellos, exclusivamente ellos, y nos sacábamos la foto, los tres con ellos. Bueno, de pronto yo miro hacia abajo, estaban puestos, según miraba yo, estaban puestos a mi derecha. A mi izquierda. Por cierto, con Manuel Valls, por cierto, además no se me olvidará, porque llamaba mucho la atención con la chaqueta de cuero de motero, yo soy motero y me llaman la atención esas cosas. Y de pronto viene una avalancha de gente de Ciudadanos que invade y rompe el protocolo, se cuelan por detrás, nos empiezan a aparecer por todos los lados, ya no sabemos qué protocolo se seguía. A la pobre Malia Claver la lanzaron para un lado, le dio gente para Camaría. Y ya, evidentemente, como no era una cuestión nuestra, nosotros estábamos ahí por lo que estábamos, por defender España y la Constitución. Damos un paso atrás y decimos, aquí os quedáis, majetes. Nos fuimos para atrás, subió todo el mundo, a partir de ese momento de todas las formaciones empezaron a hacer así para contrarrestar el efecto de que Ciudadanos tuviese a todos metidos ahí en el escenario y la foto fuese exclusivamente de Ciudadanos, nosotros acabamos desperdigados, aquello saltó por los aires, Manuel Valls se quedó abajo para no aparecer en la fotografía, la misma persona que estaba en el acto delante mío a la derecha de abajo. No subió para no salir en la foto. ¿Qué es esto? Resume la situación en la que nos encontramos, de falta de control de unos de los acuerdos. Porque además el que había alcanzado el acuerdo era Maroto, si os recordáis. Entonces yo creo que hemos vuelto a esa situación y creo que simplifica muy bien las pulsiones de algunos. Y es verdad, y probablemente hay que hacer cosas conjuntas, pues claro. Que algunas posturas, no digo de Vox y del Partido Popular, que es evidente, pero algunas posturas de Vox y Ciudadanos coinciden, eso es evidente, que Ciudadanos debe dejar de tener ese complejo y ese miedo a que se le vea junto y abrazándose con un peligrosísimo facha como Víctor Sánchez del Real. Es lamentable. La actitud de Ciudadanos es lamentable. Así es más complejo, es que la cuestión de Ciudadanos es muy complicada. Ciudadanos es un partido que nace para ser bisagra entre una derecha constitucional y una izquierda constitucional. Por eso podía pivotar, pero es verdad que es más complejo. Resulta que el PSOE deja de ser constitucional. ¿Cuál es el problema? Que el balancín ya no sirve. O sea, ¿cómo haces valer tú tu capacidad de eje si al otro lado está en un grupo de partidos que quieren pactar con el separatismo? Y por lo tanto se queda sin esencia Ciudadanos. ¿Qué hace Albert Rivera? Intenta suplantar a Pablo Casado. Y como ha descrito perfectamente Carmen, resulta que las elecciones no le dan la razón. No hay sorpaso en nada, en nada importante. Y se queda el señor blandiendo al horizonte una supuesta bandera y diciendo yo soy el líder de la oposición, yo soy el líder de la oposición. Y cuando mira atrás es que no hay diputados para ser el líder de la oposición. ¿Qué le ocurre? Que sin embargo su partido, como ha dicho Víctor hace un momento, fue formado en el cinturón metropolitano de Barcelona con gente mucho más de izquierdas. Por lo tanto, si acepta ir con Vox, se le derrite el partido. Si quiere ir hacia el PP, quiere irse con Vox. Si va hacia el PP, lo quiere suplantar. Si no quiere estar con Vox, resulta que no suman. En mi tierra tenemos un dicho, perdón por la expresión, un contradíos. Es que es un horror. El objetivo es que se hable de que un partido socialdemócrata y español, quiero decir, y nacional, fuera, sustituyera al PSOE. Es decir, voy a decirlo claro, yo dije muchas veces hace años... Pero para eso tiene que hacer una mutación, para empezar del propio Albert. Es que Albert es una persona que viene del centro derecha. Él no se siente cómodo en el centro izquierda. Se puede ser dos cosas a la vez, pero lo que no puede es ser y no ser. Una cosa al mismo tiempo. Eso es algo ontológico. Pero lo que quiero decir es que ojalá UPyD, yo siempre desee que UPyD, aunque nunca fue probable, sustituyera al Partido Socialista, porque este país necesita un... Sí, pero UPyD, a diferencia de Ciudadanos, sí tenía claro que era un socialdemócrata, constitucionalista y totalmente leal con España. Rosa Díez tenía clarísimo su horizonte ideológico. El problema de Albert es que quiere jugar a izquierda, con gente de izquierda, siendo derecha, suplantando al PP, sin sumar con Vox, con lo cual no puede sumar, pero ocupando cargos que se los dé Vox, y combatir a una izquierda de la cual quiere quitarles el cartel sin quitárselo, y siendo del PP, dice, pero me he perdido, o sea, no sé muy bien dónde estoy ya. Y encima que le quieren en la sexta. Es que eso no puede ser. Pero aunque parezca antes de ayer todo esto se produjo, entre otras cosas, porque el Partido Popular es que había renunciado a defender la idea de España beligerantemente, digámoslo así, y estoy hablando del gobierno de Rajoy, de Soraya y de Montoro, y había renunciado también a defender las ideas del libre mercado y una cierta idea de la libertad individual. Y entonces eso fue lo que distorsiona y hubo un momento en que el votante de derechas votó a un partido de vocación socialdemócrata o de origen socialdemócrata como es Ciudadanos. Y en emisoras de derechas, por llamarlas así, porque hay pocas en realidad, y pocos de derechas, se promocionaba y se votaba a Ciudadanos. Yo creo que se quedaron bastante en casa. Vamos a publicidad. Vamos a volver con las encuestas. A ver si nos ponemos de acuerdo en qué puede salir, si vamos a elecciones o no vamos a elecciones, que comenzábamos con ese editorial, precisamente el programa. Vamos a publicidad y volvemos ya. Vamos a publicidad. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se abicina una crisis de unas dimensiones extra-torfe. El cristianismo de la ley. El cristianismo de la ley. El cristianismo de la ley. Bueno, pues vamos de encuestas. Vamos de encuestas, vamos a ir viendo algunas de las que han salido, algunas parecen encuesta ficción, ¿no? Pero bueno, el CIS, Tezanos, esa especie de marciano que deambula con su nave espacial echando datos, nunca sabes qué es lo que va a caer. Vale, me recuerda aquellas, las famosas tómbolas de ¿qué te tocará? El perro piloto, la chochona, bueno, pues así. Bueno, ¿qué le ha salido en la última encuesta? Se lo digo y empezamos por esta. 29,7% para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista. Esto trasladado, dependiendo de lo que van a ver ahora con el resto de resultados, salía una locura y una barbaridad que directamente lo elevaba a unos supuestos 189 escaños. Bueno, les pido perdón por anticipado porque evidentemente esto yo no sé muy bien quién se lo creerá. El Partido Popular era la siguiente fuerza, caía desde el 29,7 a prácticamente un tercio, 11,6%. Le correspondían 63 escaños extrapolados. 63 escaños es menos de lo que tiene ahora, tiene 66. Siguiente formación, con 31 escaños y el 8,9%. Podemos, es decir, atención, porque según esto estaríamos hablando de que entre las dos formaciones de izquierda superarían los 200, bueno, a 200 por hora. Cuarta formación, sería Ciudadanos, según el CIS, con un 7,4%. Caería desde los 57 actuales hasta los 27 escaños. Podemos, por cierto, tenía 42, caería hasta 31. Y en el caso de Vox le da como quinta fuerza 3,3% y le da 3 escaños. Está en estos momentos en 24 escaños. Bueno, esta es la encuesta del CIS. Vamos a ir repasando alguna otra, pero os pido una primera valoración. Vamos a mostrar las que sacó ABC y la que sacó el diario El País. En un momentín las mostramos. Víctor. El CIS son... El CIS es Pedro Sánchez. No, es que ya les falta decir, ya publicar en el BOE, que Pedro Sánchez es el líder más guapo de la historia de la humanidad. Que lo dirán, que estamos en ello. Te has anticipado. O que va a sacar 350 diputados, no, 300, 3.300, ¿no? Más, más de lo que hay. Ya más, ya más. Mira, ese no tiene ningún sentido. Y tezanos, además. Pero dentro de lo absurdo, como no pueden mover los relativos que tienen, es que nos da lo mismo que... A Vox, por ejemplo, nos sigue dando lo mismo que nos iba dando. Con lo cual, eso significa que, pese a lo que dice Pedro Sánchez en algunos sitios, de que va a caer la extrema derecha y no sé qué tal, nosotros parece, según el CIS, nos mantenemos. Con lo cual, si eso fuera cierto, ya sabes que un reloj da, un reloj expropiado a la hora correcta dos veces al día, pues en eso, pues puede que acierte, pero por general es un dispendio de dinero público y no sirve para nada. Yo creo que hay otras encuestadoras que están haciendo un trabajo mucho más serio y yo creo que ahora vas a comentar algunas que sí serían objeto de debate. Venga, pues vamos a sacar, a ver cuál es la siguiente que tenemos, porque teníamos la de ABC y la del país. A ver cuál podemos mostrar, a ver si podemos mostrar, por ejemplo, la de ABC. Bueno, la de ABC da un resultado un tanto distinto en estimación de escaños. Luego, la verdad que ahí hay unos bailes un tanto extraños sobre la asignación, pero bueno, me refiero a la del CIS. En el caso de la encuesta de ABC, que es una de las últimas que han aparecido, GAT3, 32,1% para el Partido Socialista, que le daría 137 con una subida de 14. 137 es una cosa ya más asumible, más de este planeta, aquí no estaríamos en Júpiter. Bueno, siguiente formación, sería el Partido Popular con un 19,9, subiría, subiría desde los 66 actuales hasta 82 diputados, subiría 16 escaños. Siguiente formación, no sería Podemos, como le daba el CIS, sería Ciudadanos, que se quedaría con el 14% y estaríamos hablando de 45 diputados. Es decir, Ciudadanos, si es de los que bajan, hasta aquí hemos dicho, los que suben, el resto bajarían, Ciudadanos bajaría 12 diputados. Siguiente formación que aparecería, según esa encuesta de GAT3, Unidas Podemos. Unidas Podemos quedaría con 35 diputados y el 13,3% cae, pero no cae tanto como está dando la opinión pública que podría caer. Caería exclusivamente 7. Traducido, déjenme que haga aquí un encaje, una especie de cuña, el Partido Socialista sube 14 cuando Unidas Podemos cae 7. Es decir, amortizaría más el Partido Socialista de lo que cae Podemos. ¿Por qué? Habría que buscar la explicación en el otro dato que les daba, el de Ciudadanos. Es decir, según esta encuesta de GAT3, parte de esa caída de Ciudadanos no va hacia la derecha, sino que parte de esa caída va hacia la izquierda y suma al Partido Socialista. Eso tendría sentido porque es verdad que ha habido un viraje de Ciudadanos hacia la derecha, entonces tiene cierta lógica que sus votantes de izquierdas busquen otra familia. Yo creo que menos de lo que dice esto, porque para mí un votante de Ciudadanos puede ser un votante de izquierdas, pero es constitucionalista y defensor de la Unidad de España. No sé yo muy bien cómo cabalga hacia un partido como el Partido PSOE de Pedro Sánchez, que en estos momentos está pactando con todos los separatistas del universo. Pero bueno, hasta ahí las cuestiones. Y Vox, la quinta formación que nos quedaría, aparte de un resto, Vox bajaría a 10 y quedaría con el 7,9%, quedaría en 14 diputados. Esto ya tiene una fotografía un poquito más normal, más de este planeta. ¿Qué os parece? Bueno, y que algunos datos, no es que son más serios que los del CIS, eso no es decir nada, porque cualquier encuesta, incluso la que hago yo en mi patio de vecinos, es más seria que la del CIS. Pero sí corroboran… ¿Pero más barata? Claro, pero sí corroboran… Y la paga él. Claro, sí corroboran… Si impuestos a inventarlo, oye, lo haces sin presupuesto público. Oye, lo haces sin presupuesto público. Pero no nos cuesta, a nosotros. Pero esto corrobora… ¿Y qué te da? Perdón. ¿Qué te viene dando? Mis encuestas están un poquito sesgadas, creo. Eso lo paga. Porque me reúno con buena gente en mi vecindad. Que el PSOE se tiene que ver beneficiado de una manera o por otra por el ejercicio del poder, es decir, por esa campaña permanente desde el Estado y esa imagen, carísima imagen que estamos pagando con muchísimo dinero, de que yo soy la estabilidad, yo funciono mientras vosotros os pegáis, yo estoy manteniendo las cosas, vamos, campañas electorales que van hasta la del partido de hoy en la que ha aparecido Pedro Sánchez. Perdóname, me estás diciendo que tienes un problema con el micrófono, te lo arreglamos, Alfredo, y continúas con el turno. A ver, yo creo que una encuesta de hace tanto tiempo, hablamos de hace casi dos meses, no es fiable ni traslada el día a día al ciudadano, es decir, sabéis todas que funcionan en virtud de que pase un hecho puntual, un acuerdo de presidencia, cualquier cosa, un hecho relevante, se mueve en una línea o en otra línea. Desde luego, yo siempre de Tezanos me ha parecido una barbaridad, porque si recordáis al principio sacaba encuestas cada cuatro días o cada un cuarto de hora y ahora lleva sin sacarlas un montón y la saca ahora con estas, ya digo que es una encuesta realizada hace mucho tiempo, por tanto no creo que sea relevante. Pero si dais cuenta, si dais cuenta al final, siempre hace lo mismo, yo no sé con qué intención, es decir, infla los datos de los suyos, vamos, le da mayoría absolutísima al PSOE, en el cual no le haría falta ni siquiera unidad Podemas, y saca con lo que saca. Y los suyos la aplauden, es decir, nadie dice que es una barbaridad, nadie dice que es una aberración, nadie, o sea, todo el mundo de acuerdo con lo que dice, sea lo que sea. Luego pasamos a todas las que hay demás, todas pueden seguir una línea más o menos, una suben más ciudadanos, otra baja más ciudadanos, otra baja más PSOE, al final lo que te hace ver es lo que le decía Víctor antes de entrar, yo no me creo en ninguna encuesta, te hace no tener claro que las encuestas no sirven para nada. Totalmente, y sobre todo que están siendo, exacto, que están siendo utilizadas para generar opinión pública en vez de para analizar lo que dice la opinión pública. Claro, pero por eso los análisis cualitativos, en mi opinión, son mucho más interesantes que los cuantitativos, por lo menos en este tipo de encuestas, entonces en ese sentido que el Partido Popular, me refiero, me estoy refiriendo por supuesto a la encuesta de ABC, que el Partido Popular suba algo, tiene sentido, no digo que vaya a ocurrir o no, tiene sentido, ¿por qué? Porque Casado no ha tenido prácticamente tiempo en los anteriores comicios electorales y ha sido errático en estas elecciones, de alguna manera le ha dado tiempo a elaborar una estrategia que de alguna manera es evidente, es más cercana a lo que hoy representa Vox que lo que lo era el PP de Rajoy y de Montoro. Bueno, sí, mucho o poco sería una discusión, Víctor, pero esto yo creo que es así, que Ciudadanos pague sus inconcreciones o su sí pero no, o su solo la puntita, como decía con perdón Carmen, es lógico. De Podemos yo voy a hablar poco porque no quiero... Tienes que adoptar el lenguaje de Isabel Celá, el cul de saco. Claro, y la duda es en qué medida el voto de Vox va cambiando de naturaleza, lo que quiero decir es que hay una parte, una parte del voto de Vox que era el rechazo al PP, bien, pero eso siendo mucho o poco eso no consolida un voto, ni era todo el voto de Vox, ¿no? ¿Qué parte del voto de Vox se va haciendo, digamos, un espacio propio de personas con una ideología o con una forma de pensar o de ver España distinta de la del Partido Popular? Bueno, pues eso es lo que falta por determinar, entonces que le den un 8% a Vox, digo 7,9% a la encuesta del ABC en este momento, indicaría, en mi opinión, un claro aumento de Vox. Vamos con la... Un claro aumento, perdón, con respecto a los veintitantos diputados que ha sacado en la semana. Vamos con la tercera encuesta, la del país, no será sospechosa de ser de un periódico, facha, fascista, tal, de esto que nos suelen llamar a todos los demás. Bueno, déjenme antes, eso sí que les recuerde a todos ustedes, la pregunta que les estamos haciendo que tiene todo que ver con lo que estamos contando. Bueno, la pregunta es si prefieren ustedes que haya pacto, PSOE, Podemos, separatistas, comunistas, proetarras, papá, 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 o prefieren nuevas elecciones. Si prefieren el pacto, ya saben, llamen al teléfono 905-80-81-40. Si prefieren, en vez de ese pacto, prefieren que vayamos a nuevas elecciones y decidamos nosotros en vez de ellos, pues 905-80-81-41. Y esta es la última encuesta que, o casualidad de las casualidades, la del país se parece más a la de ABC que a la de Tezanos. Tezanos, quieto, quieto, para ya con la cocina. Bueno, ¿en esta qué es lo que da? Partido Socialista, 31,9%, Partido Popular, 19,5%, Unidas Podemos adelanta a Ciudadanos, 13,5%. Ciudadanos baja hasta el 13%, es el gran paganín, es decir, el gran perdedor de esta encuesta sería Ciudadanos, que estaría trasladando voto no solamente hacia el Partido Socialista, sino también hacia el Partido Popular. Ciudadanos quedaría con ese 13%, Vox quedaría con más de lo que le da ABC, quedaría con el 8,4% cuando ABC le daba, creo recordar, el 7,9%. ¿Quién cae aquí más que en la de ABC? Caen más Ciudadanos. El Partido Popular queda prácticamente igual que en la de ABC, ahí le daban 19,9%, aquí quedan 19,5%. Y el Partido Socialista queda un poquito por debajo de lo que le daba ABC. Pero la gran diferencia realmente con respecto a la de ABC se centraría en dos partidos, en Ciudadanos que le da más caída el país y en Vox que le da menos caída el país. Yo estoy con algo, perdona, es que todavía no he hablado de las encuestas, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Asís. Primero, del CIS me niego a tomármelo en serio, únicamente me tomo en serio lo que se está haciendo con el dinero de todos los españoles y con los funcionarios del CIS, que son gente muy seria y a la cual está perjudicando cada día y cada minuto que ese señor está ahí. Con respecto a eso, Carmen, yo tengo una duda porque evidentemente la gente del CIS sigue haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, hay unos sondeos, hay unas encuestas, hay unas entrevistas y en algún sitio, no, pero espera, si vas a estar de acuerdo con mi idea, en algún sitio están llegando esos datos. Entonces yo me encantaría pensar que esos datos no salen fuera del CIS y no se beneficia algún partido de ellos. No, no, pero quiero decir, de cara a la opinión pública, el CIS, cuando se habla del CIS, es Tezanos y es todo el CIS el que está funcionando de esa forma y yo creo que no se lo merecen. Pero sobre las encuestas del resto de periódicos y todas las que se están publicando y tal, yo creo que tienen bastante lógica, o sea, porque al final más o menos todas vienen a decir lo mismo, el gran paganini de todo esto es Ciudadanos. Es Ciudadanos, eso es lo que marcan todas. Y es porque realmente se lo están mereciendo, porque si al final ni nosotros mismos podemos decir qué narices quiere Albert Rivera, dónde está situado Albert Rivera, pues imagínate su electorado, pues estará igual o peor que nosotros, porque al final yo no he votado nunca a Ciudadanos, pero un ciudadano que haya votado a Ciudadanos dirá, oye, pero dónde estamos, antes, ahora, mañana, pasado, que es Rivera, estoy con el otro, con el que se ha ido, con lo que se han quedado, debe tener un lío tremendo y eso lógicamente se está viendo. ¿Y qué pasa con ese voto? Pues que una parte se va al PP y una parte se va al PSOE, pero el PSOE yo no creo que vaya a tener ningún dato disparatado de 150 ni ninguna cosa, yo creo que están, yo eso no lo veo por ningún lado. Ellos están convencidos. De hecho, ninguna encuesta lo está diciendo, o sea, es que ninguna encuesta está diciendo eso. Mira, dos datos pequeños. Ha habido dos encuestas posteriores, lo que tú decías, el trabajo de cuando se ha hecho el trabajo de campo, en una situación tan fluida como esta, en la que los golpes que hemos venido hablando toda la tarde de egos, afectan mucho a la fluidez del voto, a la movilización, y ha habido dos que nos daban incluso lo que tú decías, las confirman una cierta subida. Yo solamente tengo dos datos. Uno muy curioso, que está por debajo, cuando te metes en la cocina de todos estos datos y es a la memoria, a los encuestados, usted que recuerda haber votado y quiere o no quiere que haya elecciones, a mí hay un dato que me ha llamado enorme la atención y me parece muy sintomático, es que los votantes de Vox son el partido que más quiere ir a elecciones, el 94%, el 88% en otro que leí hace poco, en el CIS también por debajo, es decir, qué raro es esto de una gente que te ha votado, es decir, está medido en esa encuesta que te ha votado y que además tiene nuevas ganas de votarte porque está declarando que te va a votar. Eso es muy peculiar. Y el otro es que nosotros hemos hecho la mejor encuesta posible que es volver a intentar llenar Vista Alegre y el 6 de octubre a las 12 de la mañana resulta que hemos sacado a la venta o pre-reserva las entradas y hemos colapsado los sistemas informáticos y hay 10.000 personas que quieren de nuevo ir a Vista Alegre, que vamos a tener que poner pantallas fuera, que vamos a montar allí un carajal de logística impresionante porque hay miles de personas que quieren ir a un evento político el 6 de octubre sin que haya ni siquiera convocado unas elecciones. No, pero vosotros mismos os disteis cuenta y he leído algunas informaciones, por ejemplo, de mi compañera Loura Euro en Libertad Digital que dice claramente que os habéis dado cuenta de algunas cosas, os habéis dado cuenta de que para esto hace falta dinero, hace falta estar en las teles, hace falta mucho mailing, que está muy bien llenar Vista Alegre y llenar la paza de Colón, pero luego de lo que ibais a sacar, que oye, que está fenomenal. Bueno, eso lo decía, no sé quién lo decía, pero vamos. No, bueno, que yo no te digo, que oye, de 0 a 24 es una pasada, pero que esperabais más también y entonces llenar Vista Alegre solo... De nuevo, va por saltos, depende de lo que baje Ciudadanos, fíjate que esos saltos pueden volver a aparecer en la ecuación, sin hacernos cuentos de la lechera, pero es que pasa muchos saltos, como en muchos sitios baje Ciudadanos y tú hagas el sorpaso, no te digo que en todas las provincias le hagas el sorpaso, pero en algunas, yo te cuento mi circunscripción de Badajoz, yo como le haga el sorpaso, que me quedé muy cerca como candidato, puede que tengamos un segundo diputado, es más probable un segundo diputado de Vox que uno de otro partido. Quiero que mostremos, y Carmen quiero hacerlo más contigo, una fotografía de qué es lo que está ocurriendo mientras aquí llevamos desde el 28 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pasando los meses, si vamos a elecciones continúen octubre, noviembre, diciembre, hasta que haya formación de gobierno, enero, febrero, vaya usted a saber. Es decir, nos podemos pegar otro año en blanco de gobernabilidad. Lo que está ocurriendo fuera es una desaceleración, bueno, fuera y dentro, por todas partes, pero lo que nos viene ya en el entorno internacional se va a sumar a nuestra desaceleración económica, diga lo que diga Nadia Calviño, claro que la tenemos, si ustedes se miran hay una página que se llama síntesis de indicadores económicos, si ponen esto, desaparecerán todos los cuadritos que tiene elaborados el Ministerio de Economía y ahí aparece la evolución. No hay prácticamente ni un solo, yo creo que en estos momentos no hay ningún dato que esté mejor que los del año 18, que los del año 17, todo lo contrario, todos los datos están ya claramente en desaceleración y hay, efectivamente, hay 10-11 datos de unos 20 y pico, es decir, prácticamente la mitad que está ya en negativo, es decir, no es que haya perdido fuerza el crecimiento, no, no, es que ya están en negativo, en caída. Bueno, pero es que fuera, y quiero ver estas dos noticias, Carmen, lo que nos viene es muy fuerte, nosotros dependemos en un 60% de nuestra actividad comercial de Alemania, es decir, nosotros vendemos dentro pero fuera, pasamos básicamente por Alemania. Bueno, en Alemania lo que está llegando es esto que están ustedes leyendo, esto lo dábamos el otro día en Ocidiario, alarma en la economía alemana, oleada de profit warnings, de aviso de que no llegamos ni por lo más remoto a la cifra que habíamos dado de beneficios y no, y tenemos que reconocer públicamente que nos va mal, en grandes empresas y además incluyendo ya el riesgo de recesión. Estas empresas lo están anunciando porque son empresas cotizadas, son las grandes contratistas, son las que mueven a su vez a las pymes, etcétera, etcétera. Es decir, lo que está llegando de Alemania, que es nuestro gran socio, es un tortazo económico. ¿Por qué? Bueno, pues en parte por barreras comerciales procedentes de Estados Unidos, en parte porque no hemos querido firmar los TLCs que se nos ofrecieron en su momento y nos hemos querido cerrar, en parte porque estamos metiendo unos costes laborales unitarios excesivos, en parte por 800 cuestiones, pero la cuestión está en que evidentemente tenemos ese problema. Muy serio. Bueno, siguiente noticia que dábamos y que es una cuestión muy importante, lógicamente el Brexit. Bueno, Boris Johnson insiste en que Reino Unido debe dejar la UE el próximo 31 de octubre. Es decir, dos factores que se van a sumar a lo que ya tenemos. Y en España, nuestro querido, y luego contra la ironía, Pedro Sánchez, está lanzando un programa que quiere pactar con Podemos, en el que aparece un incremento de impuestos de prácticamente 6.000 millones, 6.400 millones de euros por año, con un incremento superior incluso en el gasto, que llegaría a los 7.000, 8.000 millones de euros por año, con un incremento de las cotizaciones a la sociedad social de más de 3.200 millones de euros por año. Es decir, traducido, no se le ocurre otra cosa que en un momento en el que ve debilidad económica, disparar el gasto y la única forma que tiene, dice él, de poder pagarlo, es volver a saquear a las familias, volver a saquear a las empresas y ni una sola medida de austeridad. Esto es donde nos lanza, Carmen. Bueno, ya, organismos alemanes ya están dando por seguro que en el tercer trimestre hay recesión en Alemania. Que es la locomotora europea. El Reino Unido, pues ya lo estamos viendo, el desastre que está siendo. Y es verdad, Alemania es un comprador muy importante, pero ojo con el Reino Unido. Al Reino Unido le vendemos 300.000 coches, el sector agroalimentario es impresionante, las comunicaciones, los turistas, la banca, o sea, el sector financiero español, su presencia en Reino Unido. Eso explica lo del turismo, vamos a explicarlo para que la gente lo entienda, no es que obviamente porque ellos se vayan nosotros vamos a perder nuestro atractivo, pero si su libra cae, nosotros pasamos a ser un destino turístico más caro. Por lo tanto, vamos a tener problemas para captarlos. O no van a ningún sitio, porque claro, si las cosas se ponen mal o no vienen a España, pero tampoco van a ir a ningún otro lado. Y en el turismo alemán también ha pasado ya este verano, que ha bajado también un poco. En definitiva, son dos focos muy importantes, sin olvidar Argentina, que a veces se nos olvida y es otro foco muy importante para España de preocupación. Y mientras tanto, efectivamente, la señora Calviño ve todos los días cómo están los indicadores, pero ella insiste en que todo va fenomenal y que estamos en la maduración del ciclo, que es una cosa nueva que vamos a tener que ir metiendo en los manuales, la maduración del ciclo. Bueno, engañando, por supuesto, intentando engañar. Antes eran brotes verdes, era no sé qué y ahora es maduración del ciclo. Pero la realidad es que todos los indicadores están, pero vamos, hasta el consumo, todos, el consumo eléctrico, el paro, por supuesto. Y nosotros, como decía el chiste, a por setas. Y nosotros, mirando para... A por roles, a por setas. No, engañando otra vez a la gente, otra vez engañando a la gente, por supuesto, sin colchón de deudas, sin colchón de las cuentas públicas y intentando meter nosotros, por eso son las 370 medidas, al final, ¿qué es? Al final es más impuestos, más gasto, más déficit y más deuda. Más Sánchez. Todo lo peor. Pedro el Guapo nos trae impuestos. Más Sánchez, más Zapatero. Y el velo impuesto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por volver en esta nueva temporada. Y déjenme que les dé el resultado de esa encuesta que les trasladamos a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren ese pacto? Bueno, pues el pacto Podemito-Socialista-Separatista-Proetarra le gusta al 23%. Quienes quieren volver a ir con la papeleta en la mano de las nuevas elecciones, el 77%. Bueno, les dejamos, ya saben, a lo largo de toda la semana, pueden ver programas políticos durante toda la semana con Javier Algarra, de lunes a viernes, con Los Intocables, con Jesús Ángel Rojo, con El Mundo al Rojo, los sábados y los domingos. Aquí estaremos a partir de las 10 de la noche, ya saben, como siempre, a Levantar España. ¡Suscríbete al canal!